Buenas, mi nombre es Edi Rodríguez de la Cruz, soy uno de los candidatos a la presidencia del movimiento Somos Más. Mi mayor anhelo es ver a una Cuba libre y democrática. Por eso lucho contra todas las arbitrariedades que comete la dictadura y por la libertad de nuestros presos políticos. ¿Qué pretendo alcanzar? Llegar a un acuerdo entre todas las organizaciones de la oposición y consolidar un plan que nos lleve a la victoria. Apoyar a todos los que de una manera u otra están haciendo algo por nuestra patria. Colaborar con las iniciativas que ayuden a desmembrar al régimen totalitario de los castros. Promover la democracia, las libertades y los derechos que tenemos como ciudadanos. Además, mantenerme firme en las ideas de hacer justicia con todo aquel que hoy reprime a nuestro pueblo. Así que, si quieres una Cuba libre, puedes contar conmigo. Libertad.